¿Y tu compadre no juega? ¿Cuál? Es mal Creo que ya se va ¿Dónde? A otra ciudad ¿Esta? A vivir o a la vacaciones Aquí a la derecha No sé No, yo hay que trabajar O a vivir, no sé No sé Nomás él sabe ¿Qué pedo, no? Pues una hambre, ya te moriste No mames Uy, pendejo, wey Mi compañero se redespliega Bien hecho Nada puede ser Nombre Hola puerquito Un puerquito Es que tocó el mapa que no se ve ni verga Ya sé No sé Ya que fuiste Unido A la derecha Unido A la derecha Ahí ahora? Acá a este lado Acá Buenísimo UAB hostil en este sector Una ruptura Una ruptura Un arma Ve Más Un arma Un arma arma y una azúcar no es un arma y una azúcar no es una lanza cuartos lanza cuartos y eso no es una ruta el lance esta aproximando no p*** nooo nadie UAB hostil activo no se ven ni verganza con ese pinche mapa ya se no se para que le ponen con neblina no se vamos no tengo idea tu equipo llego a la zona segura hola cáncer hola cáncer hola cáncer hola cáncer hola cáncer no se ya póngale zombis mejor ya para esta m*** Enemigo entrando en el área Agua que viene a un punto B ¿Puedo ver los armas o qué? No Grupo objetivo de la recompensa marcado, matalos a todos Viene un carro a tracer Viene un carro a tracer, contalo A ver Mis armas Lanzador aquí Mis armas en la caja azul Aquí está uno Bajo Otra baja Ahí sí wey Necesito munición de calibre medio Bien, la zona ¿No vendrá otro acá atrás? Acá, aquí está otro wey Para que sea el combo Todos los dos de la recompensa fueron eliminados, bien hecho ¿Traes una FETAC o qué? Arriba estaba uno Y va cayendo el otro arriba Arriba Y va cayendo el otro arriba Arriba Las cajas de los vehículos están llenas, sugiero equiparse ahora Vamos por las armas, ¿no? Sigue Sí ¿Arriba? ¿Viene uno? ¡Para allá! ¿Arriba? ¿Arriba? vienen nos cayendo hola muerto otro que hay otro bolt muerto muerto voy por derecha ahora izquierda de donde, donde arriba ahora exilo TANZO CERTEX ataque de mortero en camino un golpe UAB hostil activo Eso no lo armaba joder Hola Hola verga me quedo Si no viene Avanza hasta la zona segura Pues solo un rasguño Se va venir pero ya Se va se va se va se va UAB hostil en este sector ¿No se ha bajado ahi? No Ahí sigue aqui arribita Ya tienes que tirar Espérate franco franco a tu izquierda Tres balas de fusil No traes de fusil Estan los dos de arriba En la área Le disparan de otro lado Les cae otro pendejo eh Les cae otro guay Por abajo no Por abajo Comence que aca le dispararon No Enemigos en movimiento Es que les cae un pendejo A ver ¿Donde vas? Soldado enemigo acercándose Liquidacion activa Se redujeron los costos en la estacion de doministros Para ver ¿Amenazas en el área? Son 12 Ahí arriba Son 12 Y esta cayendo simon Son 12 y esta cayendo otro guay Ah Aquí me cayó un lugar Ven, 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 ven Otra pistola Le dejé una bala, le dejé una bala Es que estas muy abajo no? Osea hasta el otro lado, hasta atrás No, te veo abajo ahí de ti no va Que rápido Te da pistola Alerta Mira, aquí tú ves Los armas Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Alba verga El mismo con mis armas No, fue ahí hermano Estas encerrado Y yo quise ir No, venga, no, venga, no, venga No, venga, no, venga, no, venga Vete Ahí se metió Se metió ahí por donde me mataron Ese cerdo me pillado Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino Si lo maté, lo maté Pero esta uno arriba eh Ya voló Vuelo, voló, voló Vuelo, voló Yo maté al vato ahí por aquí por la placita Movimiento enemigo El que tenía que pisarnos Si Estaba abajo No, no sé alcanzarnos No, pero no veo Tienes unos refuerzos en resurgimiento Aquí se acaba todo UAB hostil activo No Solo quedan 25 No dio verga Arma Erma ¿Cosabemos el agua ya? Pues... Estamos ahí en la zona, ¿no? Deberías dirigirte a la zona seguro UAB Hostile, arriba Arctico Bienvenido ¡Munición de ametralladora ligera aquí! Voy a parar de correr la zona, ¿no? ¡Ataque de morteros! ¡Miren el área! ¡Oh! ¡Ataque de morteros! ¡Ataque de morteros! ¡Bienvenido! Objetivos de la recompensa identificados Acaba con ellos Muy viejos, ¿sale? ¡A todas las versionaciones! Hay una fuga en corrugado ¡Que hay contacto! ¡Ey! 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 ¡De de de nada! ¡Acazo! ¡Y ahí! ¡Berratado! ¿Eti en la zona? ¡Berratado! ¿Eti en la zona? ¡Berratado! ¿Eti en la zona? ¡Berratado! ¡Eti en la zona! ¡Berratado! ¡Ay, miro! ¡Excelente trabajo! ¡Berratado! ¡Berratado! 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 8 9 9 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10